Te corto un poco la cabeza, yo supongo No pasa nada, yo me agasto Es que si no me corto a él Y yo me subo Hola, nubecillas Hola, soy Mayerre Hola, nubecillas Hola, soy Mayerrayamonte El blog Mayerrayamonte y lectura es Mayerrayamonte Y hoy os traemos el reto El reto El reto antes Y hoy os traemos el reto de los 7 segundos No te hagas el 7, Mayer Bueno, como ya habéis visto por la intro con estos dos invitados especiales Hoy voy a grabar un vídeo con Mayerrayamonte Os dejaré por su cara en su canal Aunque yo creo que ya la conoceréis Hola a todos y a todas, soy Mayerrayamonte No me remonte y lectura a Mayerrayamonte Y mira, no te veo eso, no te digo ¿Qué digo? Yo ya os traigo el tag de los 7 segundos Otra vez Así que nada, vamos a grabar efectivamente el tag de los 7 segundos Edición literaria Es que no puedo, estoy llorando Y como veis este momento es épico Porque mirad donde estoy Quedará guardado y grabado para la historia A la estantería de Euka Ay, tú estás llorando Sí ¿Te la has visto? Vamos Así que vamos a empezar En 7 segundos tienes que encontrar un libro que esté firmado en tu estantería Por un autor o autora extranjera Venga, 1, 2, 3 Ay, mierda, vamos a entender ¿Para qué? ¡Ja! Ah, estaba muy cerca ¡Tachán! John Green ¡Oooh! Vale, mi primer reto es que encuentres Infinite en mis estanterías ¡Ah, Jope! ¿O no? Espera, lo vi Sí ¿Me estás contando? ¡Ay, sí! Lo vi antes Lo he encontrado a tiempo Es que me quedo extravada Sí Muy bien Está firmado Sí Por una autora extranjera Sí Candalucía, eso se llama extranjera Estranjera Que eres grande Son hojas O tu raro Es una fraude Los monos Los monos Los wowes Preforantes Esa traía la razón Un ponce genial ¡Hal DONN seen the idea! Genial Alende, esto se fue la peor. Esta es genial, eh. Ha salido muy bien. Te doy el retorno aceptado. Tienes que decir los cuatro títulos de la saga El Corredor del Laberinto al revés, pero no de letras, sino de palabras. ¿Y si no me dice todos los nombres? Una, dos, y... Destello El, Mortal Kura, La... Ay Dios. Fuego Pruebo y Laberinto del Corredor. Muy bien. Qué difícil, eh. Pero no tantos como la de la canción de la Bucaracha. Para el siguiente reto, necesito un voluntario, que quiero que sea Yosu, porque lo he traído engañado. Amo el cuchillo. ¿A mí? ¿Por qué? De verdad, no es nada del otro mundo. Tú trae tus ceras. No es un bocata, no es un bocata. Aquí está Yosu. ¿Se saldrá de plano? Sí, seguro. Sí, seguro. Yo me agacho. Quítate las gafas. ¿Qué me vais a hacer? Yo le voy a explicar a Uka lo que tiene que hacer. Vale. No lo sé cómo se va a grabar. Vale, lo digo. Qué mala pregunta. Ponerme un pene en la cara. A ver. No, yo me dibujo para raras. El reto consiste en que en siete segundos, un poco más, Uka tenía que maquillar a Yosu como a Effie de los Juegos del Hambre con las telas que Yosu ha traído. Yosu es voluntaria, así que suscribiros a su canal porque va a hacer esto por vosotras. Soy voluntaria como tributo, pero es un Dios saberlo. Ay Dios mío. No me hagas mucha cosa. Y todo lo Effie que puedas. Los labios, los ojos. ¿Qué está pasando aquí? Me pinta por fuerte. Me ha salido, no sé qué ha pasado. Bueno, te lo pinta en los ojos, ve. Todo lo Effie que puedas. Tienes siete segundos, no sé qué haces con tu vida. Estoy súper haciéndolo muy bien. Esto no puede ser. ¿Qué por Dios? Más Effie, más Effie. Saca de las mariposas. De mariposas. Ahí soy. Uy. Es que no se puede pintar con esto. Ah, sí. Maravillosa, Yesu. Bueno, pues ya está. Esta es una Effie mariposa. Es que si no estamos aquí... Es que no se puede pintar con esto. No sabe pintar mariposas. Habéis visto, ¿no? Buenísima. Ya buscaréis si se parece a Effie o no. Yo estoy. Bueno, yo ya me voy a hacer ridícula otra cosa. Es que no se puede pintar con esto. Ahora tienes que decir todos los títulos de Carlos Rizafón que se te ocurran utilizando el solo like. Vale. Una. No me decís mucho. Una, dos. Merine. No, Merine. El Príncipe de la Ne... Dele Neble. Ehm... Le Sembre del Vente. Le... Le Vez del Deble. No, no. ¿Qué es eso? Le Vez del Deble. No, no, no. No, eso te lo has inventado. Ya no. No sé más. Muy bien. Pero tienes aquí. Tienes que decirme ahora cinco novelas que traten sobre vampiros. Crepúsculo, Crónicas Vampiras, Vampire Academy... ¿No? Crónicas Vampiras. No sé. Sigue, sigue. Cazadores de Sofras. Tengo. No sé. Vale. Quiero decir Dracus. Crónicas Vampiras cuenta por dos. Porque no, es verdad. Está la de Crónicas Vampiricas de Damon y esto y la de... Pero... Pero Vampiras no, no Vampiricas. Sí, Vampiricas. Bueno, era Vampiricas en mi idioma, ¿vale? Ya está. En Ucalandia. 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 ¿Cómo sería? Mayuuka, Ukai. Ucay. Ucay. O Mayuuka. No, Mayuuka. 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 Magnus. Jem. Tess... Guida. Muy bien. Que me lo estoy leyendo ahora. Claro, y es fácil. Claro, están frescos. Eh... Y mi último reto es que encuentres siete distopías en siete segundos. Y empiezo. Vale, despierta, ¿vale? Es que no los puedo coger. Legend. Eh... Los Juegos del Hambre. Eh... Divergencia y algo. Vale, juntos. Bien. Bueno. Pero es fácil. Y esto es fácil, así que... Es que no los puedo sacar porque cuando los saque me muero. No los saque. Lo siguiente que tienes que hacer es encontrar una espada en uno de los lomos de los libros de mi estantería. Empezando ya. No me va a dar tiempo. 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 No. No hay. No, no hay. De hecho hay dos. La curva de hierro. Ah... Y también estaba mirando aquel, pero digo, no creo que cuente el hombre ese con el arco. ¿Qué arco? Ese no cuenta. El arco ese. Editorialista que no sé cuál es. ¡Aaah! Digo, ese no cuenta. Bueno, no pasa nada. Te lo perdonamos. O no. Bueno. Eso que juzguen ellos. Vale, pues vamos a nominar a tres personas para que hagan este tag. En primer lugar a Andre... Uy, a Andreo. En primer lugar a Andreo Rowling. A Juliana Zapata. Y a Clau. De Clau Redbooks. Pues esperamos que os haya gustado mucho el vídeo y que os hayáis divertido tanto como nosotras. Os dejo en la cajita de información todos mis perfiles a las redes sociales y también enlaces a las redes sociales de Mai para que, bueno, si no la conozcáis lo hagáis ahora. Y nada, nos vemos dentro de poco en un nuevo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!